De los vivientes de fin de semana y más, estamos desde lo que es la Gran Feria Salvadoreña y tenemos a una colega que también tiene su programa, como lo es Sandra. ¿Cuál es el nombre de tu programa? Mi programa se llama Variedades con Sandra y los invito amigos a que lo vean todos los sábados a las 10 de la mañana por canales digitales 20.2, 25.2 y 27.2. ¿Cómo te sientes en estar apoyando aquí a la comunidad salvadoreña? Porque tú eres originaria de Guatemala. Sí, mira, me siento muy feliz porque cómo no estar apoyando a mi gente salvadoreña porque yo sí soy guatemalteca, pero me siento también salvadoreña porque estoy tan cerca de toda esta gente linda que apoya mi programa y que yo los adoro. Para que vean amigos de fin de semana y más, nuestra amiga y colega a través de tanto tiempo teniéndose reportada a través de ese programa Variedades con Sandra, que ya ella les puede decir en qué canal televisivo usted está dando el programa. Bueno, como dije antes, mi programa Variedades con Sandra transmite en los canales 20.2, 25.2 y 27.2. Los invito a que lo vean. Es un programa lleno de mucha información, muy positiva para todos los latinoamericanos. Sandra, muchísimas gracias y que Dios te siga fortaleciendo más y desde luego éxitos para tu programa Variedades con Sandra. Claro que sí, muchas gracias a ustedes y un saludo muy cariñoso para todas las personas que en este momento, tus seguidores que te están viendo. Muchas felicidades en el Día del Salvadoreño y de las celebraciones acá de todos los salvadoreños. Felicidades. Gracias.